Por fin, después de mucho tiempo, esperando, después de muchas carreras farmeadas en The Crew 2 Que yo por cierto ya tengo como 35 millones, o sea a tal grado estaba farmeando para esto Mañana mismo salen los 3 coches más deseados y codiciados desde que se anunció la nueva temporada de The Crew 2 De Agencia y aquí están estos coches Así que chicos, si te gusta el video suscríbete, activa la campanita porque al rato vamos a estar farmeando dinero por si quieres comprarlos Bueno hermanos, ya después de esa intro muy, no sé, ahora sí pasemos al video Bueno chicos, pues aquí tenemos los 3 coches, se los voy a estar pasando aquí Es el famosísimo Corvette C7, se me fue el nombre Es el famosísimo Corvette C7 ZR1, el BMW i8 y el... no me acuerdo de este coche, ¿cómo se llama? El Renault... madre mía, aquí les dejo las imágenes Bueno, pues estos son los 3 coches que van a salir el día de mañana Así que si quieres farmear recuerda, al rato vamos a estar jugando en directo Bueno, ya saben, el Corvette C7 ZR1 va a ser de Hypercar El i8 va a ser de Surrace y el Renault va a ser de Touring Car, ¿vale? Así que chicos, sin más que decir, nos vemos Deja un buen like también, apóyame bastante, por favor Bueno, adiós